Hola terrícolas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, como habréis visto abajo en la descripción pues es mi grabación bueno, la grabación de mi curso y pues básicamente voy a estar grabándoos un poquito qué es lo que hacemos aquí, para despedir este curso tan especial. Mientras tanto os voy a meter unas imágenes de cómo me he ido maquillando y todas esas cosas que sé que os gustan y ahí a cámara rápida queda como aesthetic y después cuando todo esto esté en orden, porque hemos venido una hora antes a practicar algunos que teníamos que venir antes pues después de eso empezaré a grabar un poco cómo va la grabación ¡Gracias! 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 Yo voy a hablar, voy a dar el discurso Voy a dar el discurso ¡Ay, nervios! ¡Ay, nervios! ¿Qué peligro? ¿Tiene un peligro esto? El Benavente, a ver qué hay que hacer. ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Qué tal, Benavente? ¿Estás grabando por YouTube? Sí, me has grabado por un blog. ¡Hola! ¡Que les digas hola! Vale, pero yo les voy a grabar. Sí, estoy grabando. Ah, parece que estúpida, tío. ¡Parecemos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos estudiantes! Estudien. ¡Hazle unidos estudiantes, tío, que yo voy para arriba, más para arriba! ¿Eh? ¡Ella, eso es agudísimo! ¡Tiene un narillo en el pie! Yo había que decir que estoy muy nerviosa y tengo muchas ganas y no me lo creo. ¡Canta, canta, Ali! ¡Parece ya! ¡Parece ya! ¡Parece ya! ¡Parece ya! ¡Gitarra de bella! chicos se han sacado de hierro gracias me abanico que no tiene sentido sabés que yo digo esto ¿Me abanico o me lo quites? Claro, da igual, pero para refrescarte la cara. Soy como una abuela, de verdad, aquí detrás. Vale, el último ha sido Diego, vale. Medio y Sotos. Y ya el último, Nicolás. Nicolás Bull. Sí, sí, falta. Vale, vale, Luis, perdón. Sí, sí, Luis Alberto Mercado Soto, por favor. Vale, vale, tengo aquí como que no. Yo sabía que vi aquí, en mi otro, una serie de Netflix. Sí, bueno, en verdad, me va bien, no me puedo quejar. Y a Miriam, que está trabajando en Broadway, ¿qué me decís? Bueno, eh, estamos más descansos aquí después. Me lo veo. Sí, igual, estamos haciendo un coquete de escuridad, y dime, ¿qué se pasa? Guau, si lo llevas a ver, me traigo a la cámara y grabó un blog. Y yo de que lo quiero. Y yo de traupe y compré el conseje, bien. Claro. Oye, oye, pero que gracias al profesor y al conseje estamos aquí reunidos, ¿eh? Cuidado. Lo cierto, es que aquí es donde aprendimos a volar. ¿Qué ha sido este sitio para vosotros? Yacimiento. Familia. Amistad. Sueño. Valentía. Cierta. Hogar. Muy bien. Es que... Pasamos muy buenos momentos aquí. Ojalá pudiese volver. No sé qué decirte. ¿Te imaginas volver a vivir todos esos momentos? Así, bueno, y volver a estudiar. ¿Os acordáis con la historia? Menudo derrinche. Menudo derrinche. Madre mía. Pues no os vuelto K, ¿eh? Oye, ya veis, ¿eh? ¿Os acordáis cuando fuimos a cantar al hospital? El que nos presentara como el 10 Carlos Coñoso. Mira que le hicimos elefantes. Le hicimos una cara a la tonta. ¡Corre! Ay, ay, el que ya fue maravilloso. Y que me decís el Sixteen Shots ahí. ¡Sixeen Shots! Y me viene. ¡Oh! Y de la selectividad que me decís. ¡Wow! Y la horribilamos la leche. Pensamos que nos íbamos a morir. Bueno, yo ya veis que aquí estamos. ¿Lo procedemos? De una forma o de otra. Como estamos artistas. Todos somos artistas. Bueno, yo como un artista no soy. Eres un artista con mayúsculas. Mira, lo importante es lo que está adentro. Al final, todo va bien. O sea, todo bien. ¿No os acordáis? Todo bien. ¡No, no, no! ¡Todo bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡18 años de mi vida Alaska para irme de este instituto sin cantar la canción más icónica que tiene esta mujer! ¡Vale! ¡Vale! ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguí Nunca cambiaré ¡Vale! ¡Vale! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguí Nunca cambiaré